Bueno, continuamos con más información y lo hacemos hablando de esta situación que se está generando en redes sociales. Escuche bien, se corre un rumor a través de redes sociales que en los próximos minutos podría haber un terremoto en Guatemala. Es totalmente falso entre 7 y 8 de la mañana. Eso está alterando a las personas, está de alguna manera poniendo a la gente en alerta cuando no existe. Y por esa razón tenemos a David de León en este momento de la Conred, que nos dará a conocer, para que usted esté tranquilo, la situación de los sismos en Guatemala. Si sabemos bien que es altamente sísmico, pero no hay ninguna alerta, ninguna emergencia tampoco de un terremoto en Guatemala. Así que, David, adelante con tu información. Buenos días, un gusto saludarles. Así es, hemos estado recibiendo llamadas también al teléfono 119 de Conred sobre esta situación, mensajes de texto que las personas han estado recibiendo en el transcurso de la noche y madrugada. Esta es una condición que no se puede predecir. Los eventos sísmicos no se sabe ni el momento, quiere decir, por ejemplo, ni el epicentro, ni la magnitud. Es algo que hasta este momento ningún país del mundo puede predecir. Por lo tanto, llamamos a la población a la calma. Es necesario estar siempre atentos a los avisos que autoridades como el INCIE Women y también como Conred puedan estar emitiendo. Hasta este momento no se pueden predecir los eventos sísmicos. Sabemos que vivimos en un país altamente sísmico y que debemos estar preparados, pero por eso no implica que de 7 a 8 de la mañana va a ocurrir un evento como tal. Debemos estar preparados siempre con familia en el lugar donde trabajamos, pero pedimos a la población no dejarse llevar por este tipo de condiciones o mensajes que las personas han estado recibiendo porque es una falsa alarma. Los eventos sísmicos no se pueden predecir. Ahora bien, David, por mucha tecnología con la cual se cuente, pues no se puede definitivamente, como tú dices, en ningún país del mundo. ¿Por qué surgen estos rumores? ¿A qué se debe realmente porque Guatemala en este momento a través de las redes sociales se ha activado y de esta manera también sigue generando pánico en algunas familias? Bueno, sí, habría que... Hay diferentes formas de generar un tipo de rumor como esto. Lo tuvimos después de la erupción del 3 de junio del Volcán del Fuego, el día 4 de junio, por ejemplo, cuando circulaba incluso hasta un audio que debíamos de estar preparados. Esta situación es lo mismo, no podemos predecir un evento sísmico como tal, no debemos dejarnos guiar por esto y no compartir este tipo de información. Creo que sería el llamado que también hacemos a la población, porque tanto en redes sociales como a través de mensajes como WhatsApp, por ejemplo, es fácil compartir, copiar, pegar este tipo de información. Pedimos no hacerlo porque estamos contribuyendo a generar una falsa alarma que la población está recibiendo y en diferentes grupos, ¿verdad? Sino que indicar que es una situación que es falta y no compartir ese tipo de información. Ahora bien, David, hay personas del suroccidente del país que a consecuencia de las fuertes lluvias y también en los últimos años que han sido prácticamente escenarios de sismos de grandes magnitudes. Esas son las personas que más preocupadas están a través de las redes sociales. ¿Qué se les puede decir? Bueno, sí, hemos tenido actividad sísmica que se ha presentado principalmente en el Pacífico de Guatemala, pero debemos recordar que todo el territorio nacional está con una amenaza sísmica bastante alta. Quiere decir que recordemos los eventos sísmicos que han tenido siempre en la costa sur, pero también los eventos sísmicos que han ocurrido con Epicentro en el departamento de Guatemala. Hemos tenido en Zacapa, hemos tenido en otros sectores como Quiché, Sololá, en Gohuetenango. Quiere decir que el territorio guatemalteco está con esa amenaza de eventos sísmicos que debemos estar atentos. No por esto vivir en caos, pero sí considerar que la amenaza sísmica ha estado y va a continuar estando en el territorio guatemalteco. Y el factor clave aquí es prepararnos bien, construir con buenos materiales y saber qué hacer al momento que se llega a presentar un evento como este. Pero no podemos predecir un evento sísmico, nuevamente no hay una forma de decir que en el lapso de una hora va a ocurrir. Esto es totalmente falso, hasta este momento no se puede predecir un evento sísmico. Ahora bien, entonces, David de León, para que la gente esté tranquila, ya que también esto ha generado alerta en algunos centros educativos. Se habla que de 7 a 8, esto puede suceder, ¿qué le puedes tú decir a la gente en este caso? También para poder tomar esta situación con la mayor madurez del caso y de la situación, por supuesto, porque las lluvias es un fenómeno que se está presentando por parte de la temporada de invierno, pero no tiene nada que ver a las consecuencias o a lo que están supuestamente pronosticando. Sí, son eventos totalmente distintos. En el caso de un evento sísmico, como lo hemos dicho, no hay una forma de determinar cuándo o a qué hora iniciará o que se va a presentar. Al contrario, un evento como lluvias, que sabemos que en horas de la tarde, a tal hora, se veía un pronóstico que me ha compartido, pero en el caso de un sismo no hay una forma, no hay una forma de pronosticar qué va a ocurrir, a qué hora y en qué punto. Eso es totalmente falso. No debemos dejarnos guiar por ese tipo de personas, ese tipo de mensajes, comentarios, si no es una fuente oficial. Pero hasta este momento, un evento sísmico no se puede predecir. Por lo tanto, en las escuelas, en los colegios, en los centros de trabajo, en todos los espacios en donde las personas en este día van a compartir, es importante considerar que no hay una forma hasta este momento de pronosticar un evento sísmico. No se dejen llegar por este tipo de mensajes o este tipo de campañas, solo que sea una información oficial. Pero un evento sísmico no se puede predecir. Debemos estar conscientes de esta situación. Muy bien, gracias a David de León, entonces, de la Conred, por habernos aclarado la situación para que usted esté tranquilo en casa. Definitivamente también llame a sus familiares que estén tranquilos, porque no hay ninguna alerta de terremoto de 7 a 8 de la mañana como se ha girado a través de las redes sociales para que usted esté enterado de acuerdo precisamente por la información que den las instituciones encargadas y autorizadas en Guatemala de generar pronósticos como el INSIBUME y la Conred para que usted esté tranquilo. No va a pasar nada de 7 a 8 de la mañana. Tranquilo. Tranquilo.